Hola chicos, aquí estamos otro día más un nuevo vídeo El día de hoy se viene un vídeo de esos tan bonitos, tan chidos, que tanto nos gustan y que tanto os gustan De hecho, habíamos hecho partes y la verdad es que es un tema, o sea, son de esos vídeos que son de temas tan contradictorios, tan... Y de partes y partes y partes de tantas diferencias que hay al final entre un país y el otro Y además, y sé que es un vídeo que mucha gente va a estar en desacuerdo con nuestras opiniones Mucha gente que se va a reír de muchas cosas Estoy viendo ya los comentarios Bueno, quiero que ustedes pongan en los comentarios cuáles son las que más les sorprendieron, por qué y cuál es mejor para ustedes Y si en alguna creéis que tenemos la razón, porque puede ser que, como en los otros vídeos, digamos nosotros que las mexicanas son mejores que las españolas Igual, también quiero saber si para vosotros en este caso hay alguna española que sea mejor que la mexicana Correcto, para mí hay una española que es mejor que cualquiera mexicana y ese eres tú Amor, me ayudas Pero si lloras es por los mocos, por cierto, si vais a andar así un poquito llorosa Tiene mocos, chicos, tiene mocos No hemos discutido ni nada Bueno, ya le contagié No, no creo Así que nada, chicos, vamos allá Vamos a empezar con la primera Vais a ver imágenes por aquí por el medio Así que separamos Separemos Un poquito Primero me dices que soy mejor que ninguna mexicana y que no sé qué Y ahora ya, separemos Te quiero, mi amor Pues ahora sí, chicos, vamos allá con la primera película España versus México Chicos, vamos a empezar diciendo la película en mexicano Y luego la película en español de España ¿Por qué? Porque así pues os lleváis el chasco cuando os digamos el nombre de español La sorpresa Que os sorprendáis Que os decepcionéis Aquí vale todo, no pasa nada Se hacen todas las opiniones Así que vamos a hacer primero el título en mexicano Y luego el título en español La primera película es una de mis películas favoritas Literalmente, me la paso súper súper bien con ella Y es Notas Perfectas Que para mí este título no tiene nada que ver con la película Bueno, sí, porque es de música, ¿no? ¿Cómo es en España? Pero en España es Dando la Nota Y la verdad sí, está Dando la Nota Porque es una película de comedia Una película de risa, de cantante, claro que sí De música Pero sabes que creo Que creo que quizás La expresión Dando la Nota La expresión Dando la Nota en México no se usa Claro No lo sé, dejadme en los comentarios Dando la Nota significa como Dar el cante Llamar la atención Que llamas la atención Ajá Y si pasa en la película para que la haya visto Chicos, siguiente película Escándalo americano Así se dice en México Está chido Pero en España se dice La gran estafa americana Está bien, está bien Solo que uno es la gran estafa Y otro es escándalo Escándalo como que también se podría tomar Como de algo muy De, no sé Como escándalo La verdad Pero bueno, la gran... ¿Dónde está? Aquí hay No hay mucha Check Ok, bien Los dos check Nice La siguiente, chicos Es una película infantil Pero es una película que... Que todo el mundo conoce Ajá, que todo el mundo conoce Que todo el mundo tuvo que ver Literal, lo acabo de leer ahí Y me acabo de quedar loco Y para vosotros son Frozen Una aventura congelada Qué pedo una aventura congelada Tiene sentido también Sí, pero qué pedo suena rarísimo Pero es que en España es Frozen El reino de hielo Que también Pero como que suena más infantil No de princesa, reino y así Que decir una aventura congelada Una aventura congelada se me acaba de explotar la cabeza Como que si pienso aventura congelada Me viene más edad de hielo O sea, Ice Age Que Frozen, la verdad Está cabrón Por ahora ¿Cuál es justo más? Ahí Ahí lo vemos La siguiente Esto lo voy a... Esta neta No nos estamos rillando del título Sino de qué me voy a pronunciar esto Y es que realmente en España Sí, la neta está bien rara Al caso En México es... Wolverine Ok ¿Lo dije bien? Wolverine En España es Como muchos ya sabéis Lobezno Lobezno Es que en la vida había... Os lo juro En España Jamás nadie conoce Wolverine Ajá, o sea Al final si lo traduces Ok, ¿no? Pero como que no es como... No, no es Pasan Furios Que puede ser a todo gas No, es algo que Pasan Furios lo conoce todo el mundo Pero Wolverine Yo siento que no No lo conoce nadie Literal, Lobezno es Lobezno Lobezno es Lobezno No tiene otro nombre Otra, chicos Esta sí Esta sí me duele, amor Y te está doliendo Tío, ahora que la acabas de leer ¿Es neta? O sea, es la infancia Yo creo que ahora mismo Media España y media México Debe de estar frustrado Por lo que va a escuchar Literal No mames O sea, para vosotros es Chip y Dale Y para nosotros es Chip y Chop De toda la vida Literal, o sea ¿Cómo le vas a cambiar el nombre A estas ardillitas? Además, Chip y Chop Queda perfecto Chip y Chop, Chip y Chop Y luego Chip y Dale Chip y Dale Es como que se traba ¿Verdad? Como que Chip y Dale Chip y Dale O sea, no queda mal Pero Chip y Chop Es como Chip y Chop, ¿sabes? Es como Chip y Chop Es como el Yin y el Yang Es perfecto Cuadra bien ¿Ustedes qué dicen? Dejenlo en los comentarios Si es de peli, chicos Esta sí está buena, amor Esta sí está buena Porque como que el español Le dio su toque ¿Verdad? Sí, la verdad La verdad siempre No sé por qué Siempre los españoles Dando la nota Literal Siempre dan el toque español Igual que en el doblaje Que hablan así como Joder, tío ¿Qué está pasando? Pero es que nosotros Las películas españolas Que vemos no son así Es cuando lo doblan Aquí Exacto Ajá Es cuando No Es cuando lo doblan El español de España Ajá, pero sí Pero me refiero Nosotros vemos Películas de España O sea, de actores españoles Ajá No hablan así Pero cuando es del doblaje El doblaje sí O sea Joder, tío Esto sí que no me lo esperaba ¿Qué está pasando? Me has hecho mucho daño Me has hecho mucho daño Agarra No Dirían Coge la puerta y vete Coge la puerta Es verdad Coge la puerta Pega la vuelta Y ahora todo el mundo Me dice Jamás te pude comprender Vete Olvida que sí Chicos La siguiente peli Se llama Herbie Es un coche O sea Es mi coche favorito Es un carro Mi escarabajito El coche este blanco Que tiene el 53 No es blanco Es beige Bueno, amor Blanco, beige Así, clarito Cremoso Sí Y tiene el 53 En España Os vais a reír Pero se llama A tope O sea, es Herbie A tope O sea, literal Es como Herbie, vamos A todo gas A tope A tope Siempre en España Metiéndole el español Total O sea, si ya le pusieron Herbie en el nombre ¿Por qué añadirle la tope? Es como para diferenciarnos Ahí del resto Siguiente Otro que me sorprendió muchísimo Monster Inc En España Monsters S.A Ajá, Monsters S.A Literal Sociedad Anónima Sociedad Anónima ¿Y por qué Inc? Inc es lo de los tatus ¿Ah? No, porque este es I-N-C Ah, sí, claro Con detato es I-N-K Es cierto Pero igual aquí las siglas I-N-C Es por Estados Unidos Ajá, puede ser Que será más o menos lo mismo Puede ser Pero si está raro en España Nunca vas a ver Con amigos mexicanos Siempre tenemos muchos conflictos Con estas cosas Dijiendo Pero que no, que es así Que no, que es así Igual que es rec Bueno, aquí es chwerk Chwerk Ah, hablando de eso De Quiero que ahora también Vosotros pongáis En los comentarios Frases O sea, frases no Películas O nombres de personajes Bar del Troya Que notéis la diferencia Para así nosotros Podemos leer los comentarios Y ver Y hacer un vídeo Otro día Para que también la gente Que no haya leído los comentarios Pues pueda ver Las grandes diferencias Que bueno, nosotros No nos hemos dado cuenta Y estamos viviendo engañados También durante todo este tiempo Así que vuestra opinión Que es importante Irnos dejando A la marcha Películas Os vengan a la cabeza Que digáis Pues yo esto lo escuché De que en España Se llama La puerta toda molona Y en México Se llama La puerta Las flipantes aventuras De la puerta De la puerta Que se abre Y se cerra Ay, esta sí Esta sí Me está tocando el corazón Esta chicos Tengo que decirlo O sea, me parece Ya de primera te digo Las otras X Esta me parece mejor Literal España O sea Es que me dolió el corazón Cuando lo leí No pensé que O sea, tampoco hay tanta diferencia Pero sí me dolió Porque al final Pues, joder, güey O sea, son lo que son Son lo que son En México, chicos Es Tierra de Osos Que también es lo que es Porque es una Tierra de Osos Ok Pero en España Es Hermano Osos Hermano Osos Es muy bonito Es como que es una chucha Es como más cariñoso Hermano Osos Como más niño también, ¿no? Porque al final Es una película de dibujos Me gusta más ser hermano osos La verdad Que Tierra de Osos Pero bueno Cada quien Cada quien El siguiente Diario de una princesa Ay, también es una de mis películas Me gusta Pero tiene más Este Rima Es que siempre ¿Te das cuenta de que en España Siempre buscan la rima? Como Sí O ponerle cosas sin sentido Sí, ¿verdad? No sé por qué hacen eso Princesa por sorpresa También está bien Está bien Las dos me gustan Porque al final Es una princesa Porque es una princesa Pues que va aprendiendo A ser princesa Y la otra es una princesa Que le cae Literal Que va a ser princesa Entonces por sorpresa Ahí están bien los dos Sí, qué bien Esta sí No entiendo el mexicano Me vais a perdonar Pero no entiendo Hada por accidente ¿Por qué por accidente? Ajá No, no comprendo En España es el hada de los dientes ¿Por qué? Pues porque se le caen los dientes Y al final es el hada Que le llevan los regalitos A los niños, ¿no? Pero ¿Por qué por accidente? ¿Por qué por accidente Se te rompió un diente? Eso sería un buen título de España Por accidente se me rompió un diente Y vino el hada de los dientes Sería título de España, eh Y estuvo súper molón Flipante Flipante No, la verdad no Pero sí sería buen título de España Ahora No Son nombres, mi amor No, 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 no No, esto sí no lo sabía, amor Son nombres, mi amor Esto sí no lo sabía Es neta que Es neta Tontín Le llaman Amudito Le llaman tontín A esta persona Pobrecito ¿Por qué tontín? No sabe hablar Es mudo, no es tonto Y el otro amor Es tornudo Es mocoso Es mocoso Ahí España Ahí España Sí se pasó de verga Se llamó mocoso Literal, ahí estoy de acuerdo Como ustedes chicos Porque al final Es alguien que está ahí Y le llaman estornudo ¿Qué? O sea, pobres mudos Que vieron la película Tontín Ah, no pudieron verla Ah, sí son mudos Coño, no sordos Y serían ciegos Amor no verla Ah, claro Perdón por los sordos Mudos y ciegos Que están viendo esto No queríamos ofender Absolutamente a nadie Pero me parece mal Que hayan llamado Tontín o mudo O sea, está raro Pero sí me quedo con Estornudo Antes que mocoso O sea, mocoso es gracioso Pero en realidad Es como muy despectivo Porque si tú le llamas mocoso a alguien Es que Al menos en España Es como Eres un mocoso Es como De cierto Eres un escuincle asqueroso Ajá Y pobrecito Los niños que estén viendo esto En su casa Que estén viendo la peli Así de dibujos Llegan a casa Ah, mocoso Ajá No, ahí Estornudo Estornudo suena Más, más Y esto sí, amor Son los sobrinos Del pato Lucas Del pato Donald Y le llaman Hugo, Paco y Luis Pero bueno Si son los amigos del bar Hugo, Paco y Luis Y Verancio Y Manolo No En España son las tres J Ajá Y lo que dice Alex De como la rima, ¿no? Jaimito Jorjito Y Juanito Ajá La verdad es muy chiste español, ¿eh? También te digo Ahí estaba Juanito Jorjito y Jaimito Ajá Sí Está bien las dos Me lloran los ojos Hugo, Paco y Luis Me gusta porque no tienen nada que ver O sea, no es gracioso Pero Juanito, Jorjito y Jaimito Como que le buscaron la gracia Que no da gracia Ay, sí Pero al final es una película de niños, ¿no? De dibujos Claro Entonces como que es como más Amigable Siguiente Pero bueno, todo el respeto para Hugo, Paco y Luis Amigos Con derechos Se llama aquí en México ¿Estás llorando, Memo? Sí, amor ¿Te emocionaste? No, mi amor, es la gripa Y en España se llama Con derecho a roce Me gusta Ahí están, los dos están bien Los dos están bien Los dos están chidos Los dos están bien Ok Y ya no hay más Ya no hay más Chicos, dejadme en los comentarios Qué más tienen Qué más Dejádmelo por ahí Porque me gustan mucho estas cosas Me llaman de curiosidad Quiero más personajes que se llamen diferente aquí Y que en España Pues no Igual que Bueno, no Se llaman igual Pero se pronuncian Spiderman y Spiderman Está cabrón eso Bueno, ahora sí, chicos Dejádmelo por los comentarios Que nos puedan impactar Como lo de Sí, es verdad que faltan muchos Porque ya en los otros lados Estoy leyendo aquí Cuando fuera lo de ¿Y dónde está la rubia? Al dar ella se emocionó De lo hermoso que son Los nombres de las películas Pero sí, hay muchos que no apuntamos Porque cuadra que estamos con amigos Y pues no me voy a poner a apuntar Todo lo que hablamos Sí, pero es todo un debate Cuando estamos con amigos aquí de México Pero es un debate Y siempre sale ese cosa Y dije Está padrismo para hacer un vídeo Y aparte siempre con amigos O sea, siempre sale Y cuando conoces a alguien Es Ah, le llaman el REC Y es como Sí Te llamamos el REC Y de ahí empieza Y nosotros tenemos Y a burro le llamamos Asno Y nosotros tenemos Tú a Londres Y yo a California Y soñando, soñando Triunfé patinando Claro que sí Es lamentable la verdad Eso, pero bueno Sí, la verdad Pero bueno, no pasa nada Quiero leerlos en los comentarios Porque quiero activar mis neuronas Quiero que ya nos digáis Más cosas de estas Así que nada más chicos Un beso enorme Espero que os haya gustado mucho el vídeo Si es así Dejen su like Su comentario Suscríbanse Y dejen por ahí Que más les ha impactado Un beso enorme Nos queremos y nos vemos En el próximo vídeo